Aquí está el ruido de control, chequeando el repa, cabina de personalización, gancho atmosférico, repro, salta rosada, conversor del aire, cava con el hielo, lo chora, la chora, cuarta máquina, prenda la verga, trema un poco de combo, pesa el conteo, utilice, 5, 4, 3, 2, 1, champa y coño, lanzó la verga, va de paso. Partida, tiene Caletao a la delantera, lo persigue Montezuma, ataca Cantorreal, en Caletao adelante, en Caletao adelante, en Caletao adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no puedo imaginarme una noche sin tocarte Cuando me hablas me provoca comerme tu linda boca En las malas y en las buenas siempre tu serás mi nena Dime que todo eso es mío para cubrirme del frío Y cuando me haces cariñitos yo me siento livianito Al mirarte sin ropita todo el sueño se me quita Si me dejas yo me muero Si me esperas más te quiero No te vayas de mi lado que sin ti me siento malo Si me esperas más te quiero Oh oh Dime que todo eso es mío Dime que todo eso es mío Dime que todo eso es mío para cubrirme del frío Dime que todo eso es mío para cubrirme del frío Dime que todo eso es mío para cubrirme del frío Música Mira nena linda, ve que yo te cuento un cuento Cuchi cuchi verde, cuchi cuchi verde Mami yo te quiero, sabes que no soy perverso Cuchi cuchi verde, cuchi cuchi verde Yo no quiero plata, yo no quiero tu dinero Cuchi cuchi verde, cuchi cuchi verde Solo necesito un cuchi cuchi ¿Sabe lo que pasa después de esos cariñitos? Cuchi cuchi verde, cuchi cuchi verde Véngase mi reina pa' rendirle un homenaje Cuchi cuchi verde, cuchi cuchi verde Que hace mucho tiempo que ya nadie quiere hacerme Cuchi cuchi verde, cuchi cuchi verde Y me estoy muriendo por... Cuchi 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 d'Italia Cuchi 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 ¡Suscríbete! 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 Es un tema, por favor, que quisiera que cada uno de ustedes escuchen este pedacito. ¡Vámonos! ¡Arráncala! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, ustedes quieren esta partecita, pero vamos a escucharla completa, vamos a escucharla completa, porque es algo que nos anima y que de alguna manera es un encuentro con esas cosas poderosas del espíritu. ¡Mami, te extraño! ¡Ánimo! ¡Mami, te extraño! Te extraño, te extraño, mami, te extraño. Mami, te extraño, te extraño. Mami, te extraño. Mami, te extraño, mami, te extraño. Mami, te extraño, te extraño. Mami, te extraño, mami, te extraño. Mami, te extraño, mami, te extraño. Mami, te extraño, mami, te extraño. Te extraño, yo te extraño Te extraño, yo te extraño Te extraño Te extraño, yo te extraño Te extraño, yo te extraño Hay gente que dice al malandro hay que matarlo No, no hermano, no Al malandro hay que regenerarlo Pero a coñazo Aquí tenemos uno de los cuartos con la verga Fuera, cambio Positivo, copiado, cambio Mujer policía Me pones la carne fría Porque no me metes preso Ya arreglamos esto Mujer policía Me pones la carne fría Porque no me metes preso Voy a hacerte un striptease en frente a la jefatura Pa' que veas que soy un hombre de una gran envergadura Quiero rayar mil paredes con tu nombre en letra clara Para ver si así me agarras y me metes en tu jaula Mujer policía Me pones la carne fría Porque no me metes preso Ya arreglamos esto Mujer policía Me pones la carne fría Porque no me metes preso Ya arreglamos esto Hoy te llamaré al comando Pa' decir que están robando Y aunque sé que eso es mentira Mata, te estaré esperando Vamos a estar en mi casa Los dos juntos en la sala Y que solo a ti te cubra Chélico, antipalas Mujer policía Me pones la carne fría Porque no me metes preso Ya arreglamos esto Mujer policía Me pones la carne fría Porque no me metes preso Ya arreglamos esto Bueno, todo quedaron Contra la pared y abra las piernas ya Que lo voy a revisar de arriba a abajo A ver ¿Qué tiene alguien? ¿Qué es eso que tienes? ¿Oí está la velo? ¿Ese sería velo? ¡Ajajajaja! ¡Ay! ¿Qué es eso que tienes? Yo te voy a dar pa' Yo soy la ley Y mamá está presa Mujer policía Mujer policía Ponme tus esposas Pa' ver cómo está la cosa Mujer policía Me pones la carne fría Porque no me metes preso Ya arreglamos esto Mujer policía Me pones la carne fría Cuando estás de guardia Para yo ser tu anima ya Mujer policía Papan 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 Pao Pao No le metas mano a la novia del pana No le metas mano a la novia del pana No le metas mano a la novia del pana Métele mano a la hermana del pana Métele mano a la hermana del pana No le metas mano a la novia del pana No le metas mano a la novia del pana Estu間 de batas Lo metas mano a la nec Arantero Gracias por ver el video. 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 Amor for the Spanish. Amor for the French. Loving any language. Always feels the same. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Por andar comiendo chocolate Por andar tan loco de remate Me salió un barro en la nariz Por andar comiendo como un loco Por andar bebiendo agua de coco Me salió un barro en la nariz Y ahora... ¿Qué podré hacer? No quiero salir así Mi novia me va a dejar Y mis amigos no querrán salir conmigo ¿Qué podré hacer? No quiero que me vean así Tendré que encerrarme toda una semana Solo en mi cuarto hasta que el sucio barro Regalaré la gana de dejarme solo Y de salirse de mi preciosa nariz Y ahora... ¿Qué podré hacer? No quiero salir así Mi novia me va a dejar Y mis amigos no querrán salir conmigo ¿Qué podré hacer? ¿Qué podré hacer? No quiero que me vean así Tendré que cerrarme toda una semana Solo en mi cuarto hasta que el sucio barro Regalaré la gana de dejarme solo Y de salirse de mi preciosa nariz En mi nariz En mi nariz Me salió un barro en la nariz Me salió un barro en la nariz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y mirar a ti, a ti, a ti Sin remedio yo la tuve que besar Hace, hace, yo la tuve que besar Que más nada, ni siquiera en tu pesar Por fe, por fe Mira que en tu carro, que en tu perro Yo no voy a imaginar Sin remedio ahora tu quieres volver A mí, a mí Yo te digo no se va por el poder Hace, hace Será que en tu cara, que en tu cuerpo Ya no quiero ni tener Hace, hace, hace Peso perra, uuuh, de carada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O acaso quieres que te trate mal? Yo de ti no quiero nada Yo no entiendo cómo no te cansas Debes decirme que te mueres por mí Yo no entiendo cómo no le dices a tu novio Que está perfecta aquí Mira cómo baila esa niña Ella está caliente Ve cómo lo mueve esa chiquita Ella está caliente Suelta la cadera y la cintura Ella está caliente No dejes de hacerlo con dulzura Ella está caliente Caliente, caliente Quémame de frente Caliente, caliente Báilame de frente Caliente, caliente Quémame de frente Ella se menea poco a poco Aún estoy caliente Siento que me está volviendo loco Aún estoy caliente Sabe que el amigo me tortura Aún estoy caliente No puedo aguantar tanta locura Ahora estoy caliente Ahora estoy caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Quémame de frente Caliente, caliente Báilame de frente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Quémame de frente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente ¡Gracias! 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 Quédame de frente Caliente, caliente Quémame de frente, caliente, caliente Báilame de frente, caliente, caliente Quémame de frente Al ver tu cuerpo me provoca lentamente Acariciarlo, acariciarlo hasta marearme Esa sonrisa y tu cintura me perturban Y esa llamada a la conciencia me tortura Pero tu nunca me quisiste estando solo Ahora vienes y te informo que esta vez llegaste tarde Pero mi cielo esa historia la conozco Eres bella y tienes todo Pero amor, llegaste tarde Desde hace tiempo que recortas la distancia Entre tu boca y tu mejilla ya no hay tanto Yo creo ya que tu cariño es otra cosa Con mi bolsillo tu te estas volviendo loca Pero tu nunca me quisiste estando solo Ahora vienes y te informo que esta vez llegaste tarde Pero mi cielo esa historia la conozco Eres bella y yo soy bobo Pero amor, llegaste tarde Llegaste tarde Llegaste tarde mi amor Llegaste tarde Al ver tu cuerpo me provoca lentamente Acariciarlo, acariciarlo hasta marearme Y esa sonrisa y yo soy bobo Y esa sonrisa y tu cintura me perturban Y esa llamada a la conciencia me tortura Pero tu nunca me quisiste estando solo Pero tu nunca me quisiste estando solo Llegaste tarde Llegaste tarde Llegaste tarde mi amor Llegaste tarde Llegaste 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 Como nunca me quisiste estando solo Ahora bien es y te informo que esta vez Llegaste tarde, pero mi cielo esa historia la conozco Eres bella y yo soy bobo, pero amor Llegaste tarde 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 Llegaste Llegaste